y actualidad, con el propósito de difundir y promover el conocimiento generado por la comunidad universitaria y conocer las voces de los protagonistas. Bienvenidos con ustedes, Omar Rosso. Encantado de saludarles, esto es Unisimón al aire, sean todos ustedes bienvenidos. Hoy es miércoles, vamos a tener un programa con mucha gente, los invitamos a que nos acompañen durante esta jornada, un programa con muchos invitados internacionales. José, muy buenas tardes, ¿qué tenemos en el día de hoy en el tema? Muy buenas tardes, ingeniero, muy buenas tardes a la mesa de trabajo, muy buenas tardes a nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar de un tema muy internacional, vamos a hablar de la internacionalización, de la movilidad internacional en las universidades y en la educación. Y tenemos unos invitados muy especiales, muy internacionales. Bueno, ¿quién nos acompaña hoy en el programa para hablar precisamente de esta temática, acerca de toda la movilidad internacional que tienen las universidades? Hoy nos acompaña el ingeniero Faber Peña, es el coordinador de la DICO en la Universidad Simón Bolívar. Ingeniero Faber, encantado de tenerlo en el programa. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, ingeniero Omar Rosso, ingeniero José. Encantado de estar aquí, compartiendo ese espacio radial con ustedes y transmitiendo para también nuestra comunidad académica. Así es, no solamente para nuestra comunidad académica, estamos transmitiendo también para todo el área de, toda la región de área metropolitana, todo el departamento norte de Santander, nos han escrito también de España, de Panamá, bueno, nos ha estado trascendiendo también las fronteras, como precisamente es el programa de hoy, vamos a trascender fronteras. Cuéntenos un poco acerca de qué es la DICO. DICO, muy bien. La DICO es el Departamento de Internacionalización y Cooperación en la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta, la cual tiene una misión y es apoyar la actividad internacional de la Universidad Simón Bolívar. Entonces, usted de pronto puede salir otra pregunta, ¿y cómo la apoya? Resulta que el Departamento de Internacionalización y Cooperación de la Universidad tiene un portafolio de productos y servicios. Ese portafolio de productos y servicios va dirigido a la comunidad académica. ¿Qué tenemos para la comunidad académica? Y también es una invitación a que toda nuestra comunidad se vincule. Vincule, tenemos intercambios académicos nacionales e internacionales, tenemos programas de doble titulación, en el caso de Administración de Empresas tenemos un doble título con la Universidad Andrés Belle de Chile, en el cual ya tenemos cuatro estudiantes que han ingresado al programa, uno de ellos recientemente ya se graduó y se encuentra vinculado al mercado laboral de Chile. Tenemos pasantías académicas nacionales e internacionales, tenemos becas y convocatorias, becas para docentes y estudiantes, becas que van desde la cobertura de etiquetes, alojamiento, alimentación, gastos en matrícula para docentes y estudiantes. Casualmente, ingeniero Omar, esta semana tenemos cuatro becarios beneficiarios de la VECA PILA, que es el programa de intercambio latinoamericano, es decir, docentes que están cursando una semana de intercambio académico e investigativo. Han estado haciendo diferentes actividades en nuestra universidad, en eventos académicos y en los programas como son administración de empresas, trabajo social, derechos, ciencias básicas. Este es nuestro portafolio de productos y servicios, con el cual logramos impactar a la comunidad de nuestra universidad. Es así, además pues ya somos ciudadanos globales, ya no somos locales, sino eso nos ayuda a que nuestros estudiantes también puedan expandir sus pensamientos, sus visiones y tengan esos intercambios culturales, académicos, profesionales, que son muy importantes en el proceso de su formación, José. Sí, 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 muy importante, ingeniero. Y para una muestra, un botón, hoy traemos a dos compañeros, dos estudiantes de la universidad, que hicieron parte de esa movilidad saliente. Favre, ¿qué me puede contar de ellos? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Y cómo fue el proceso de ellos? Excelente. Sí, tenemos dos estudiantes destacados de la Universidad Simón Bolívar. Ellos se destacan por sus habilidades académicas y ellos participaron en programas de intercambio académico, en este caso para el programa de la Universidad Autónoma de Sinaloa en México, Yair Márquez, fue de intercambio académico, y en el programa de la beca PAMI UDUAL, que es un programa de las universidades de América Latina, que es una beca que brinda alimentación y estadía, Hilary Cobos, que estuvo en la Universidad Estatal de Sonora. Quiero aquí hacer la aclaración que no es solo México, donde los países donde han ido, hemos ido a Estados Unidos en participaciones en eventos, a España, a Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile, Perú, en todos esos lados, en todos esos países hemos hecho movilidad, pero hoy tenemos a dos estudiantes muy destacados, Yair Márquez y Hilary Cobos. Yair y Hilary, bienvenidos al programa. Yair y Hilary ya había tenido la oportunidad de acompañarnos anteriormente. Bienvenidos nuevamente. Esta sabe que esta es su casa. Bueno, cuéntenos, Yair, ¿cómo fue esa experiencia en México? ¿En qué lo hizo crecer como persona? Cuéntenos un poco para que nuestros oyentes se contextualicen acerca de esto. Bueno, muy buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, mesa de trabajo. Bueno, efectivamente, esta experiencia de movilidad y de intercambio creo que nos transforma, ¿no? Nos permite ver, tener un panorama, una perspectiva totalmente diferente desde cómo salimos a cómo llegamos. A nivel académico, creo que logramos comprender otras maneras de entender la academia, podemos ampliar esos horizontes, pero creo que a nivel personal también nos permite desarrollar unas competencias y unas habilidades, también no solamente para solucionar problemas, sino también para entender entender que somos seres humanos, que nos transformamos, que evolucionamos, que las dinámicas del territorio nos permiten entender otras realidades y que a partir de ahí estamos en constante evolución y que eso es lo que nos permite tener unas competencias que nos permiten desarrollarnos en el mercado laboral. Así, muy importante también ver que cuando los muchachos salen, son unos y cuando regresen, puede uno observar la transformación y el crecimiento que han tenido. Hilari, ¿cómo ha sido esa experiencia? Desde un poco, desde lo personal, pero también desde lo profesional. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, desde mi experiencia puedo decir que fue muy gratificante en parte, no solamente pues porque amplió mi panorama, sino como también como persona, porque pude conocer personas espectaculares en las cuales pues hice amigos y pues me abrió muchas puertas a un futuro. Entonces, en esa parte también pues puedo decir que estoy muy agradecida con la universidad de que me haya ayudado a conseguir pues esa beca que pues aparte de ser mérito mío, pues es también parte del esfuerzo de la universidad de que los estudiantes pues nos ayuden a salir y a conocer otras, ¿qué? Otras academias. Bueno, Yair y Giral, ¿qué les motivó a ustedes a participar en este evento, en este tipo de movilidad? ¿Qué les llamó la atención? ¿Y qué tan difícil y qué tan complicado es ese proceso? Pues no es complicado, como tal es de esfuerzo y de ganas de la persona. Si usted tiene un buen rendimiento académico, pues puede tener muchas oportunidades. Es solamente que la persona pues se tome la iniciativa y empiece como a dar pasos de lo que quiere y ya. Es querer. Y el proceso pues es muy apoyado, o sea, en parte pues, como digo, es parte del esfuerzo del estudiante y ya luego empieza como a ver, bueno, quiero viajar, quiero hacer esto, ¿qué oportunidad tengo? Y ya con su promedio y con todo lo que usted tenga, además de de la parte de la universidad y pues de usted, pues ya usted puede tomar todas las oportunidades que presta la universidad. ¿Qué lo motivó? Bueno, inicialmente conocer otras historias, ¿no? Tener otras experiencias que nos dicen yo me fui del país y tengo una historia que contar y fui otro y cuando vivimos la experiencia creo que nosotros también podemos hablar que también somos otros. Motivarnos a nosotros va de entender que otros compañeros con nuestras mismas capacidades vivieron la experiencia, se transformaron y aquí estamos nosotros contando esta misma experiencia y motivando a los compañeros que también se animan y desarrollan esta experiencia. En su momento fue la Oficina de Relaciones Internacionales de la ORI, en este momento DICO, nos brinda a nosotros unas herramientas para poder hacer este tipo de espacios, movernos a través de la academia en otros sectores. Muy enriquecedor este proceso, Faber, los felicito. Sí, ingeniero, yo aquí quisiera hacer de pronto un poquito más de contexto porque ¿por qué hacemos movilidad? ¿Sí? ¿Por qué la hacemos? Y es que las universidades no solamente, yo creo que hoy en día todas las instituciones de educación en los niveles que tengamos de acuerdo a nuestro modelo académico tenemos la responsabilidad de preparar o formar sujetos capaces de actuar social, profesionalmente, en contextos locales, regionales, nacionales, internacionales y otro le colocaría yo también y multiculturales. Entonces, todo nuestro portafolio de productos y servicios está pensado en que este estudiante que quiere, que debe desarrollar ese tipo de competencias para que pueda actuar social y profesionalmente. Esta es solo una herramienta de todas las que tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hacemos movilidad? porque necesitamos un profesional que sea capaz de actuar social y profesionalmente en todos los contextos incluyendo el multicultural. Excelente. Bueno, José, ¿tenemos algo otra inquietud para nuestros invitados? Jair, ¿qué experiencia nos puede contar México, Sinaloa, referencias poco conocidas o unas referencias no muy agradables pero ¿es así la ciudad como la muestran los medios o qué experiencia tiene usted al respecto? Bueno, eso es complejo, ¿no? Entender que me voy a ir de intercambio a una ciudad que ha sido estigmatizada por el conflicto, por un tema tan arduo como es el narcotráfico e irnos allá a encontrarnos una realidad totalmente diferente que nos brinda otras oportunidades de entender esta ciudad. Por ejemplo, como experiencia, claro, el temor y la gente me decía pero Sinaloa si eso es peligroso. Cuando llegamos allá nos damos cuenta de que así como nosotros tenemos el referente de Sinaloa así también tienen algunos referentes del conflicto que ha habido Colombia y que igualmente en esa magnitud entendemos que son ciudades que se han ido desarrollando en medio de su crisis y que este caos les permitió desarrollarse. Por ejemplo, algo muy particular en Sinaloa que vi es que si bien es cierto hay unos niveles de estigma sobre el tema de narcotráfico Sinaloa es una fuente fundamental para México en temas de agricultura el tema agrónomo en Sinaloa es fundamental para sostener ese país con temas de por lo menos el 33% de la agricultura mexicana hace parte de este territorio eso es fundamental y desconocer esto entender que uno de los 32 estados es un pilar fundamental en estos términos es también entender que hay otras magnitudes que no conocemos de ciertos sectores y que si no vamos hasta allá y no entendemos estas realidades pues nos quedamos con las creencias que tenemos con lo que nos dicen sí, así es Diego Mogollón nos está reportando que estuvo precisamente en Buenos Aires en 2016 un saludo a Diego sí, Diego Mogollón es un estudiante o fue un estudiante en ese momento ya se ha egresado él fue en la universidad en la universidad en Buenos Aires un intercambio en el programa de Derecho entonces de todos los programas hemos tenido movilidad de intercambios Diego Mogollón es el caso de intercambio Argentina por parte del programa de Derecho bueno, excelente bueno nos van a definir ya para cerrar esta primera parte del programa en una palabra ¿cómo fue su experiencia? definenla en una palabra Hilary en una palabra como no sé como como inolvidable como sí, algo así perfecto Jair transformadora creo que es la palabra ok una transformación inolvidable algo así bueno encantado de tenerlos en el programa Jair muchas gracias a ustedes igualmente Hilary muchas gracias gracias a ustedes bueno vamos a hacer una pequeña pausa esto es Unisimol al aire ya regresamos adquiera las herramientas y desarrolle las habilidades necesarias como líder y gerente para lograr los objetivos de su empresa o negocio aproveche las oportunidades del mercado actual identifique las tendencias globales y potencialice su ventaja competitiva estudiando la maestría en administración de empresas e innovación SNIES 1025-04 en la Universidad Simón Bolívar inscripciones en www.unisimon.edu.co slash cúcuta desarrolle habilidades y destrezas que lo distingan como un verdadero jurista o administrativista de alto desempeño como abogado aún más competente en sus conocimientos y habilidades como funcionario mejor preparado o juez con mayor claridad para el análisis y la aplicación de la justicia como asesor y o consultor con una mejor y más amplia visión del universo jurídico del derecho administrativo estudie la maestría en derecho administrativo SNIES 1026-24 de la Universidad Simón Bolívar inscripciones en www.unisimon.edu.co slash cúcuta la maestría en educación de la Universidad Simón Bolívar le ofrece formación pedagógica a través del desarrollo de una comunidad académica y de procesos investigativos dirigidos a la comprensión y resolución de los problemas actuales del campo educativo del norte de Santander y el país en un contexto global teniendo como centro del ser humano maestría en educación SNIES 1027-75 de la Universidad Simón Bolívar válida para ascender en el escalafón docente inscripciones en www.unisimon.edu.co slash cúcuta Bueno, continuamos este programa con invitados internacionales en esta segunda parte del programa tenemos tres estudiantes que nos visitan de otros países en este caso son de Sudamérica le damos la bienvenida a Patrick Fuentes del Perú Patrick, bienvenido Buenas tardes mi nombre es Patrick Fuentes Carpio a la ciudad de Arequipa de Perú estudié ingeniería de sistemas este es mi último año excelente Erika Daniela ella nos visita de Ecuador Erika bienvenida al programa muchas gracias buenas tardes gracias por invitarnos al programa vengo de Ecuador de la capital de la ciudad de Quito y agradecida por su presencia y por estar aquí gracias y Catalina Bravo ella nos visita de Chile bueno buenas tardes gracias por la invitación y aquí disfrutando de nuevas experiencias y entretenidas ¿cómo le parece este grupo de estudiantes de Sudamérica que nos visitan acá en la ciudad de Cúcuta José? yo creo que es un grupo que enriquece mucho sobre todo la formación tanto de ellos como de los estudiantes de la universidad yo quisiera hacerles una pregunta a cada uno de ellos ¿por qué Cúcuta? ¿por qué Colombia? ¿por qué la universidad? ¿qué los motivó? en principal a mí me motivó porque Colombia me parecía muy hermoso soñaba con conocer Cartagena era de los lugares más bonitos me atrajo Cúcuta porque era la frontera con Venezuela y podía conocer dos países al mismo tiempo y dos culturas mixtas se puede decir y conocer en sí Nuevas Culturas ok y Erika bueno también el tema de conocer otro país muy interesante una oportunidad para un estudiante es decir ya demasiado o sea le permite un crecimiento personal a cada uno y también yo había conocido solo como es frontera con Ecuador solo había conocido lo que es Pasto y Piales porque obviamente es frontera con la provincia de Tulcán y bueno entonces dije que mejor que conocer ya otra y justo igual como decía Patrick cerca de otra frontera con otro país que es súper interesante chichi lelele que se hizo muy famoso con los mineros con los mineros ah verdad sí bueno similar a los dos chicos primero conocer otro país y venir de estudiante es una oportunidad que no se le da a cualquiera y Colombia igual aquí la gente muy amable por lo que se ve también en Chile así que buena experiencia y venir Colombia ¿por qué no? bueno excelente vamos a iniciar con un tema un poquito suave hablemos de gastronomía que siempre el estómago es el que nos hace también mover ahí un poco la fibra muy famosa la gastronomía peruana Patrick ¿qué nos puede contar de ella para nuestros oyentes y las personas que nos ven a través de Facebook Live? en la gastronomía nosotros nos basamos mucho en lo que es ají robotos es lo único que no todo es distinto acá con Colombia me gusta mucho la gastronomía de acá es mucho dulce me encantan los pasteles de acá son muy ricos en cuanto a mi gastronomía pues es un poco más salada no es tanto de dulces y muy rico ¿no? por probar esto el ceviche peruano es muy famoso también a nivel nacional y toda la preparación del tema del pescado y todo lo que se genera a través de él de hecho en Cúcuta hay un restaurante famoso peruano que se llama Inca ¿no? sí que prepara rosa sí hemos paseado para ver es un poco caro pero sí bonito sí el ceviche sí es una marca de Perú tenemos muy distintos pescados distintas cosas distintas preparaciones en distintas salsas rocoto ají alza de aceituna es mucha variedad bueno traslademos a los vecinos a Ecuador el bollito no sé qué es famoso o cuál es la gastronomía típica de este bello país ¿qué concepción tienen de Ecuador? o sea ¿qué plato han escuchado? yo pienso que Ecuador también está alrededor de la preparación del pescado claro estamos también tenemos a todo el océano ahí pero nosotros o sea nos dividimos en cuatro como decir cuatro áreas que es la costa en la costa se está todo lo que es el pescado el marisco en la sierra es ya más como se diría más salado y en el oriente es más húmedo que es el maíz o sea todo así igual húmedo entonces hay varias infinidad de platos tenemos el encebollado que a mí me encanta que es como una no sé cómo explicarles pero es como una sopa de pescado que tiene yuca tiene cebolla bueno pero es riquísimo y eso se come con canguil o chifles y hay varias cosas igual varios platos típicos que es como la colada morada y la guagua de pan el yaguar locro la fritada el hornado o sea tenemos un montón de variedades ¿y cómo te bajó la comida colombiana? o sea obviamente es difícil adaptarse pero a pesar de ser tan frontera con un país así uno no está acostumbrado a un paladar por ejemplo yo conocí Ocaña y Ocaña me pareció más un poco más insípido a lo que es aquí en Cúcuta o sea no le ponen tanta sal a las cosas o sea en ese sentido a diferencia de Cúcuta entonces es interesante porque a pesar de ser igual municipios que están cerca igual es diferente las culturas gastronómicas son muy diferentes de un municipio a otro son culturas muy diferentes así es las típicas arepitas Ocañeras así bueno y a Catalina ¿cómo te ha ido con la comida? y si la has disfrutado ¿cómo te ha parecido? o sea me ha parecido bien siento que aquí comen mucho sí mucho así mezclan el arroz con frijoles y eso allá no o es arroz o frijoles también por ejemplo a nosotros nuestros platos típicos tienen mucho nosotros le decimos choclo acá le dicen maíz ajá entonces ya como es bien el verano lo que son humitas que son pastel de choclo pastel de papas también los platos calientes que acá no veo entonces pero igual aquí rico sí me falta un poco más de sabor pero bien y pastel de garbazo también ya probado sí ya probado bueno Chile Chile es muy famosa por los vinos sí demasiado tiene una buena una cultura alrededor de los vinos los vinos blancos los vinos tintos exactamente yo quisiera hacerle una otra pregunta ingeniero ¿cómo enriquece ese intercambio cultural la formación ya sea como ingenieros ya sea como trabajo social el de trabajo social con todo el conflicto que tenemos con Venezuela que tan atractivo ha sido para su carrera o ¿cómo te ha parecido el tema de administración? ¿cómo este intercambio entre universidades y entre culturas ¿cómo fortalece la formación que tienen ustedes en cada uno de sus programas? ¿qué me dice? como ingenieros sistemas nos desplazamos por todo el mundo no sabemos en dónde vamos a trabajar no sabemos qué vamos a hacer y esto esto de cambiar de países conocer nueva gente socializar en sí vivir con personas que no conoces ayudar a aumentar tus perspectivas a cómo te desempeñas con otras personas qué haces bien qué haces mal y te empiezas a conocer más a ti mismo y permites que las demás personas te conozcan y esto aumenta un sinfín de posibilidades para ti porque el simple hecho de estar en el extranjero es lo más preciso que puedes hacer porque es una experiencia sí bueno Erika para el caso del trabajo social ¿cierto? Colombia pues como bien se ha mencionado pues tiene unos problemas de conflicto que estamos tratando de salir adelante y la región del norte de Santander donde nos encontramos ha sido una de las zonas pues más afectadas por este fenómeno pero también eso le da la oportunidad para el caso de su profesión enriquecerse y ver cómo se están manejando todos estos conflictos acá en esta zona de frontera desde lo personal y desde lo académico y profesional cómo ha sido ese enriquecimiento en este proceso súper interesante porque o sea obviamente está aquí naturalizado el conflicto y todo eso pero también está el tema lo que pasa con Venezuela esto es súper interesante o sea para nuestra carrera hacer proyectos enfocados en el bienestar de todas estas personas igual no sé acompañarse de las políticas públicas de aquí de Colombia y es súper enriquecedor como les decía para un estudiante y más de trabajo social estar en esta área y en esta carrera y en esta universidad porque igual es frontera con Venezuela y puede implementarse lo que es proyectos en beneficio de las personas que están de Venezuela y todo eso desde lo administrativo desde la rama de administración que es la la carrera de Catalina el estar en frontera tiene alguna diferencia desde la de la misma profesión digamos en el ejercicio de la profesión digamos desde el punto de vista del manejo del cambio de la moneda de todos los procesos económicos y administrativos que se dan en una región de frontera como la nuestra obviamente que todo tiene ahí su repercusión sobre todo con esto que está pasando el cambio de moneda las caídas económicas que están teniendo y como la están viviendo acá en Colombia y además por otra parte lo administrativo conocer otras culturas se puede tratar de distintas maneras a las personas con otra visión que esta oportunidad de intercambio te da entonces ya teniendo un mundo un poco más amplio y así ir avanzando paso a paso con lo que uno quiere y es la visión de administración y tratar de personas que es mi área así es José una pregunta ya para cerrar muy puntual ¿cómo les ha parecido nuestra cultura? ¿qué diferencias tenemos con la cultura de cada uno de ustedes? ¿las ha enriquecido? ¿en qué forma bueno todo este intercambio cultural ¿cómo les ha parecido? a mí me ha parecido fascinante la gente es muy cálida acá es muy amigable es muy hermosa o sea la forma de tratar de cómo te ven de cómo te ayudan en el caso que te sientas solo o inseguro es muy muy genial rescato eso mucho de este país en cuanto a lo que es la ciudad que es hermosa es lo más verde que he visto me encanta que todas las plazas todo eso tengan árboles es hermoso verlo el calor es casi como sentirse en la playa es algo rico y la comida y la gastronomía también tienen sus puntos Erika ¿qué nos podría contar? o sea es súper diferente en varios aspectos por ejemplo lo primero que me impactó de aquí en llegar es el cruzar las calles y si le dije a favor creo porque aquí cruzan las calles demasiado así rápido y es como que espérate porque a mí eso sí me asustó bastante pero obviamente ya toda la gente está naturalizada en cruzar así y todo mundo ya es como que es normal entonces eso o sea aprender de que así es una cultura y hay que respetar y también todo el aspecto la comida las personas súper amables nos han ayudado en todos los aspectos ¿y para Catalina? bueno las diferentes culturas hay mucha diferencia sobre todo en el clima nosotros tenemos las cuatro estaciones y acá para mí siempre es verano pero demasiado calor la gente acá es muy amorosa muy atenta lo que es muy diferente ya son atentos pero acá siempre están pendientes de uno y con la mayor la mejor disposición en todo el tiempo entonces es un bastante agrado bueno en una sola palabra van a describir su experiencia Patrick gratificante gratificante para Erika enriquecedora enriquecedora y Catalina de autoconocimiento excelente autoconocimiento muy bien Patrick Erika y Catalina encantado de haberlos tenido en el programa de hoy gracias muchas gracias bueno vamos a ir entonces a comerciales esto es Unisimon al aire ya regresamos Universidad Simón Bolívar 45 años formando generaciones cultas y líderes estudia administración de empresas y logra doble titulación con la Universidad Andrés Bello de Chile SNIES 8413 inscripciones en www.unisimon.edu.co slash cúcuta institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Universidad Simón Bolívar 45 años formando generaciones cultas y líderes estudia comercio y negocios internacionales SNIES 10 25 98 inscripciones en www.unisimon.edu.co slash cúcuta institución sujeta a inspección y vigilancia y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Universidad Simón Bolívar Universidad Simón Bolívar 45 años formando generaciones cultas y líderes estudia ingeniería de sistemas SNIES 7856 inscripciones en www.unisimon.edu.co slash cúcuta institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Simón Bolívar Universidad 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 Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Mayla, encantado de tenerla en el programa José Mayla, ¿cómo te pareció la ciudad? ¿Cómo ha visto la universidad? ¿Cómo ha encontrado esos cambios tan grandes entre Brasil, Cúcuta, Colombia Comercio internacional? Cuénteme, Mayla Sí, los cambios son grandes Pero a mí me gusta mucho Conocer nuevas culturas Y apreciar como viven otras personas Diferente de nuestra cultura De nuestro pueblo en Brasil Cúcuta me parece una ciudad muy hermosa A mí, que siempre viví en una gran metrópoli Es muy bueno vivir en un local En donde todo está cerca Puedo ir caminando por la ciudad Tranquilamente hasta la universidad Hasta donde quiero llegar Y esto es muy rico, ¿no? La calidad de vida Y también su pueblo, ¿no? Porque las personas acá son muy amables Me tratan muy bien Y eso me gusta muchísimo Excelente Y es algo que siempre hemos escuchado Faber y José De las personas que vienen Siempre hablan de la amabilidad del cucuteño Además lo que decía Mayla Es muy agradable caminar por la avenida Cero Y encontrarse los amigos en el camino Es muy típico también aquí en la ciudad Mayla, y le agradecemos todos esos comentarios Que hace hacia nuestra ciudad Faber Sí, esto, Ingeniero Marroso La estrategia de movilidad es parte Como le decía De la Universidad Simón Bolívar Para poder desarrollar competencias De un ciudadano global Para que éste se pueda desarrollar En diferentes contextos La universidad cuenta con plataformas de movilidad Como SPAME, PILA Y seguimos integrándonos a redes académicas Que nos permiten hacer movilidad estudiantil y docente Así es Yo quiero hacerle una pregunta a Mayla ¿Tú recomiendas hacer movilidad a los estudiantes de Cúcuta De la universidad y a los estudiantes de la universidad ¿A dónde vienes? Sí, muchísimo Sí, muchísimo Inclusive yo en Brasil estudio en una universidad Que es la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana Es una universidad que tiene por objetivo hacer intercambio Y también mejorar las relaciones entre los países vecinos Entonces nosotros dedicamos nuestras clases A 50% de estudiantes que son latinoamericanos y caribeños Entonces nosotros gustamos mucho de recibir los chicos de toda América Latina Y también recomiendo venir hasta Colombia Porque tenemos que conocer la cultura de forma integral No solamente lo que miramos en la media internacional Pero hacer esa inmersión en la cultura En la política, en la economía de un nuevo país Es muy rico y agrega mucho a nuestra formación Así es, además una de las áreas dentro de los que estudian comercio y negocio internacionales Recordemos que Mayla es estudiante del programa de comercio y negocio internacionales Precisamente es hablar de las culturas internacionales Es parte, forma parte del currículo de los programas Porque para hacer negocios, ¿cierto? Es necesario comprender cómo es que negocian en otros países Por decir algo, los japoneses con su venia Cuando se toma una tarjeta de presentación Siempre miran la tarjeta Tener todos estos elementos La puntualidad Que en algunos sitios no es tan relevante Pero hay espacios o ciudades o países donde la puntualidad es muy estricta ¿Cómo es este tema un poco allá en Brasil para orientar a nuestros oyentes? Sí, exactamente Hoy estamos en un mundo cada vez más globalizado Y la globalización exige de los países que sean como compañeros, amigos de los vecinos Y de todo el mundo Es muy importante conocer, como habló, la cultura, la forma como negocian La forma como lidan con el comercio, con la economía, con la política Principalmente con países que tienen ideologías opuestas, ¿no? Entonces, es importantísimo para el comercio global Ese intercambio y ese conocimiento que los estudiantes precisan adquirir Durante su formación sobre la cultura, la forma de negociar de los otros países ¿Es nuestra primera visitante de Brasil, Faber? Sí, esa es la primera Muy bien Abrió camino, pues Ojalá sigan siendo muchos más Así es, además Brasil ocupa los primeros lugares en Sudamérica en el tema de educación superior Sí Es bien importante también hacer esta mención José ¿Qué es lo que más extrañas de tu ciudad y qué es lo que más te gusta de Cúcuta? Claro que lo que más me extraña son las personas, ¿no? Mi familia, mis amigos Yo soy una persona que me gusta mucho el contacto con las personas Me gusta mucho hablar, conversar, comunicarme Y extraño a mi familia, mis amigos Es diferente, ¿no? Vivir en una otra ciudad, en una otra cultura, con lengua distinta A veces me gusta hablar portugués Entonces eso es lo que más me extraña Y otra pregunta, en cuanto a lo académico ¿Hay muchas diferencias? El tema académico, microcurrículo con su universidad ¿Cómo enriquece su carrera? Sí, hay muchas diferencias Pero son diferencias que para mí fueron muy buenas Por ejemplo, lo español y la forma de avaliación, por ejemplo Son más prácticas Y eso para mí es muy bueno Porque nos ayuda a desenvolver una objetividad Entonces tenemos que ser más certeros Porque a veces en Brasil nuestras avaliaciones son muy extensas Entonces puede ser que algún contenido no se quede tan claramente Al contrario de acá, que tenemos que ser más prácticos, más objetivos Entonces parece que el conocimiento se fixa más Do que cuando tenemos que hablar mucho y decorar muchas cosas Entonces eso es un punto que me parece muy rico acá Faber, esta semana la universidad está celebrando precisamente Organizando un evento internacional con todo este tema de movilidad Contémosle un poco a nuestros oyentes de qué se trata Sí, la semana internacional, ingeniero Marroso Es una estrategia institucional Que permite desarrollar competencias interculturales y académicas Para nuestra comunidad estudiantil y docente y administrativos En esa semana hemos desarrollado actividades académicas y culturales Dentro de las académicas hemos traído conferencistas de diferentes países En ejes de formación como desarrollo personal, innovación, emprendimiento Y también tenemos actividades culturales donde tenemos un cooperante Un experto en la cooperación y es la Escuela de Cocina Maltea Ellos son el cooperante para poder desarrollar la gastronomía De los países que van a estar en el día de cierre Que es el día viernes y es la cuarta feria internacional de cultura Así es, ellos se han venido posicionando fuertemente en la ciudad Precisamente a raíz de todo lo que se teje alrededor de la gastronomía Además, qué pena lo interrumpa Yo hoy en día considero que una de las competencias ya como ciudadano global Es aprender a cocinar Aquel que sabe cocinar se sabe vender Entonces yo creo que esto es una invitación también a participar En todo este portafolio que también esta Escuela de Cocina ofrece De hecho es importante mirar que uno de los reglones económicos Sectores económicos de la ciudad precisamente que mayor fuerza ha tenido E innovación también ha sido el tema gastronómico Entonces presentemos a quien nos acompaña en la tarde de hoy Que fue cooperante también con todo este proceso de internacionalización en la ciudad Sí, de Lorena Duarte Bienvenida Lorena Duarte, muchísimas gracias Bienvenida al programa Por favor, queremos primero que todo agradecerle por todo ese apoyo que ha brindado Al evento que está realizando la universidad esta semana No, primero agradecer a la Universidad Simón Bolívar Por invitarnos a participar en la Semana Cultural En cuanto a apoyarlos en cuanto a la preparación de platos típicos Y que cuentan con el apoyo a Amaltea Sí, ¿cómo es este programa que tienen ustedes de cocina? Pues Amaltea es una institución educativa de carreras técnicas y bachillerato por ciclos El área o el fuerte de Amaltea es la parte gastronómica Tenemos técnicas en cuanto a la cocina y la panadería y pastelería ¿Y a qué otros programas tienen también adicionalmente? Tenemos el asistente administrativo en talento humano, asistente en preescolar, saneamiento ambiental El auxiliar en clínica veterinaria Ofrecemos diplomados, capacitaciones, cursos cortos Ok, entonces ellos van a estar vinculados con nosotros el día viernes Pues toda la semana ha estado vinculado, ingeniero Tenemos una actividad cultura que es el karaoke gastronómico Donde durante la semana han preparado dos platos típicos Ahorita mismo recuerdo la empanada chilena El bolón verde El bolón verde, mañana tendremos Brasil y México Pero el viernes estaríamos, todos los países donde tenemos estudiantes de intercambio Reunidos en la Feria Internacional de Cultura Viernes de 5 a 8 pm en la sede 2 de la universidad Ok, muy bien, bueno, ¿de dónde dice el bolón verde? El bolón verde de Ecuador De Ecuador también Y de la gastronomía brasileña, ¿qué nos pudiera orientar? ¿Qué nos recomendaría cuando viajemos allá a Sao Paulo? Sí, la culinaria de Brasil es muy rica como la de acá, ¿no? De Colombia Muchas cosas son parecidas, muchos ingredientes similares Pero la forma de preparo distintas, ¿no? Entonces tenemos frijoles, feijón tropeiro, es un plato muy típico en Brasil Macarronada Arroz con frijoles también, pero se prepara de modo distinto, ¿no? Y pescados, feijoada que es hecho con frijoles y carne de cerdo Muchos, muchos platos típicos Brasil es muy grande y cada región tiene un plato distinto Yo solo sé caipirinha Sí, las bebidas también, ¿no? La caipirinha es hecha de cachaça, que es una aguardiente de Brasil Y limón y azúcar y hielo y es famosa en todo el mundo, ¿no? Todos quieren experimentar Mayla, muchas gracias por haber estado en el programa Haber compartido un momento con nosotros sus experiencias Muchas gracias, muchas gracias A Lorena también, las felicito y muchas gracias por todo ese apoyo que nos están dando No de nada, para nosotros es un placer participar en la semana Bueno, así es Ya venimos Esto es Unisimón al aire Ya regresamos Adquiere las herramientas y desarrolle las habilidades necesarias como líder y gerente Para lograr los objetivos de su empresa o negocio Aproveche las oportunidades del mercado actual en el contexto social Visualice sus proyectos en pro al mejoramiento de una sociedad estable y con mayor equidad Estudiando la especialización en gerencia social SNIES 9881 en la Universidad Simón Bolívar Inscripciones en www.unisimón.edu.co.es Adquiere las herramientas y desarrolle las habilidades necesarias como líder y gerente Para lograr los objetivos de su empresa o negocio Aproveche las oportunidades del mercado actual en el contexto social Visualice sus proyectos en pro al mejoramiento de una sociedad estable y con mayor equidad Estudiando la especialización en gerencia social SNIES 9881 en la Universidad Simón Bolívar Inscripciones en www.unisimón.edu.co.es Adquiere las herramientas y desarrolle las habilidades necesarias como líder y gerente Para lograr los objetivos de su empresa o negocio Aproveche las oportunidades del mercado actual Identifique las tendencias globales y potencialice su ventaja competitiva Estudiando la maestría en administración de empresas e innovación SNIES 102504 en la Universidad Simón Bolívar Inscripciones en www.unisimón.edu.co.es Bueno continuamos con el programa hoy Un programa muy internacional pero antes quiero invitarlos a todos Que el próximo viernes la voz del norte 1040M está cumpliendo 70 años al servicio De todos los nortes santandereanos Precisamente para la Universidad Simón Bolívar Es un gran placer participar de esta emisora que llega prácticamente a todo el norte de Santander Y está trascendiendo también fronteras Va a haber una misa Se va a celebrar el próximo día 12 de octubre a las 7 y 15 am En la iglesia del Carmelitas Acá al frente precisamente de donde quedan nuestros estudios Bueno De América vamos a hacer un viaje largo Y vamos a ir hasta el continente europeo Vamos a llegar a Francia ¿Quiénes tenemos hoy? ¿Qué estudiantes nos acompañan hoy de Francia? Bueno esto en enero nos acompañan dos invitados Ellos son estudiantes de intercambio de la Universidad Simón Bolívar Sede Barranquilla Pero son los invitados de la sede Cúcuta para esta semana internacional Con fines de conocer más de la cultura de Francia Van a estar presentes en la cuarta feria internacional de cultura Antony y Valentina Bonsoir Valentín Bonsoir Antony Bonsoir José Bueno es grato tenerlos acá Es importante y bueno ¿Cómo es ese tema de movilidad en sus universidades? ¿Cuál es la diferencia que han visto entre la movilidad de sus universidades y nuestra movilidad? ¿Qué interesante o qué bueno ven? ¿Y por qué Colombia? Entonces ¿Por qué Colombia? En Francia no se conoce mucho de Colombia Se conocen cosas un poco malas Y yo quería conocer más de este país Y quería algo lejos de mi casa Para hacer mi primera experiencia Entonces decidí irme para Colombia Y Barranquilla fue la ciudad Fue la elegida Sí Valentín Yo igualmente tenía la suerte de irme un año en Chile Y quería volver de nuevo en América Latina Así que yo tomé esta oportunidad Y también para mostrar a mis padres y amigos de Francia Que Colombia es un país muy maravilloso a conocer Y no solo como ver el lado peligroso o malo de Colombia Sí, así es Bueno, Valentín y Anthony son estudiantes del programa de comercio y negocios internacionales Ellos están haciendo la movilidad inicialmente en Barranquilla Y esta semana precisamente a través del evento que estamos realizando En la Universidad Simón Bolívar de Cúcuta Nos están acompañando, Faber Sí, señor, son los invitados especiales también Precisamente conocer y dar a conocer a la comunidad de la Universidad Simón Bolívar Que tenemos convenios con las universidades Que ahorita ya ellos van a nombrar de qué universidad vienen Porque no hay nada más bonito que escucharlos a ellos decir de qué universidad vienen Entonces creo que nos faltó a la presentación Pero igual tenemos convenio para poder hacer movilidad hacia estas universidades Listo, son los primeros visitantes aquí en Cúcuta Que tenemos de continente europeo haciendo movilidad Son los primeros visitantes de, en este caso Francia, que vienen acá a la universidad Listo, Anthony, entonces vamos contextualizando también a nuestros oyentes Entonces, de qué universidad viene, cómo fue ese proceso Ya nos explicó un poco por qué seleccionó Colombia Pero sí nos interesa conocer el tema ya de la universidad Y el proceso que hizo para llegar acá a la Universidad Simón Bolívar Entonces yo soy francés de París, soy parisino Y mi universidad UPEC, Universidad París Este-Cretel Fue la universidad que me permite estar acá hoy con ustedes Y como eso, hace un año que preparo este viaje Porque cuando el profesor Donifan, de la sede de Barranquilla, vino a Francia Nos explicó que había un convenio con las universidades francesas Y la carrera Comercio y Negocios Internacionales Y yo decidí irme para Barranquilla durante seis meses Para conocer más de este país y de esta cultura Que es la cultura costeña y colombiana Colombiana Valentín Yo, otro caso aparte, vengo de una universidad de un pueblo Que se llama Lens Que no es muy famoso como París, pero es al lado, cerca Y con la universidad no tenía la posibilidad de irme a Colombia Normalmente, es que no había acuerdo atrás de eso Así que me fui a inscribir en la Universidad de Antoni, igual, en París Para tener la posibilidad de venir aquí a Barranquilla Y es gracias a Donifan y al jefe de la Universidad de París que estoy ahí ahora José Bueno, es muy importante Y todos esos intercambios, Faber, que tenemos Enriquecedor, sí Ha sido muy enriquecedor, me imagino que tanto para la universidad como para ellos ¿Qué es lo que más le llama la atención de Colombia? ¿Y qué fueron las diferencias más grandes que encontraron? ¿Qué me dices, Valentín? Yo, la gente y la cultura como el baile aquí Porque en Francia no se, no hay, no se baile mucho Y aquí como nos fuimos a salir en Barranquilla, en la Troja Ver como hay mucha alegría, pintura en la calle La gente es muy amable con nosotros En Francia son cosas que no vamos a encontrar en cada ciudad Nos falta eso Sí, verdad En Francia la gente se queda en casa, no sale mucho O si sale a discotecas Pero no hay esta cosa de salir, convivir con la gente Comer en la calle O, no sé, bailar en las fiestas O carnaval En Francia el carnaval existe, pero son para los chiquiticos Aquí carnaval es algo muy importante Barranquilla es el segundo carnaval del mundo Y eso es algo muy importante para ellos Y no conocemos eso Así es, además llegaron a una cultura caribe Que también es muy expresiva, muy alegre Hay muchos colores Todo aquel cuento O las leyendas que se tejen alrededor de ella La marimonda Bueno, es una cultura muy rica precisamente Y como dice Anthony Es uno de los carnavales más famosos en el mundo París, pues lógicamente es romance, es cultura Sí, tenemos esos referentes Pero también es gastronomía Sí ¿Qué tenemos? ¿Qué nos recomendarían si fuéramos a Francia? ¿Qué nos recomendarían dentro de su gastronomía? Probar el queso de Francia Porque aquí no hay queso No hay nada Sí, sí, así es El queso francés tiene lógicamente Es uno de los más reconocidos Y el pan Lo que llaman pan francés no es panchal Ni el vino tampoco Bueno, el vino sí Pero lo que llaman es que el vino es manzana Y eso tampoco es No, vino de la región de Bordeaux Y de Bourgogne Ok, de un periñón Y hay unos vinos y unas champañas Acompañado con Bourgogne Bueno, ya sabemos Cuando vayamos entonces a visitarlos también Hagamos la movilidad de Colombia Sí, sería ideal Poder hacer ese tipo de movilidades Ese intercambio cultural lo cambia Cambia totalmente las personas Bueno, estamos ya finalizando el programa Queremos que en una sola palabra En una sola palabra nos digan entonces La experiencia de la movilidad ¿Cómo ha sido esa experiencia de movilidad en Colombia? Increíble Increíble Para mí sería chévere Increíble Y chévere Bueno, estás usando una palabra más colombiana Bueno Transformador Gratificante Enriquecedor Autoconocimiento Increíble Y chévere Bueno, muchísimas gracias a Anthony y Valentín Por haber estado en el programa Bueno, esto es Unisimón al aire Los esperamos próximo viernes 4 y 30 Sean buenos ciudadanos Desde San José de Púcuta Transmite La Voz del Norte HJPF 1040 AM La Voz del Norte La Voz de los Nortes Santanderianos La Voz del Norte Enrique costa Squל Perdón La Voz de los Norte